¿Te gusta la albóndiga? Ah, sí, 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 sí. A mí me encanta. Ay, te vato. No, güey, porque le dices eso a la... Es mía, güey, no tuya. No le iba a decir eso. Es porque... Las hamburguesas... No, güey, porque le dices eso a la... Las hamburguesas... Las hamburguesas que hace mi mamá... Las hace de la carne... Con... hecha de albóndiga, pues. Y se le cortó una vaca. Güey, ya cállate. Ves que estoy comiendo y todo. Pues sabe más rico que nada. ¡Me cago en todo! De hecho... Cuando comí hamburguesas en el comedor... De la primera vez me traumé con las hamburguesas... Y ya no quise comer nunca más hamburguesas. ¿Por qué? Hasta que tu mamá dijo... Sabían malas. Las papas fritas me sabían a... Me sabían a mierda. Parecía que se las había metido por el culo. Sentía que se las había metido por el culo. Y pues no me gustaban. Y pues no me gustaban. Hasta que mi mamá me dijo... ¡Aaah! Hasta que mi mamá hizo esta y ya... Me tomé. ¡No! ¿No hay otra forma? ¿No hay otro lado? No. A ver, capaz que sí. Yo pues intentando ver cómo comienza. Es que no... Yo no lo estoy... No lo estoy haciendo... No lo estoy haciendo con fuerzas. Porque... Yo lo estoy haciendo a lo tonto. Es que estoy comiendo. A ver, ya me voy a concentrar. ¡Concentramiento! Digo, concentración... Concent... Con... Con... Ya me hace falta la escuela, wey. Ya me tengo que ir a la escuela. Adiós. La verdad, todos. No, no, no. Yo voy a extrañar a mis profes. Yo dependo. Yo siga como... Yo no. Bueno, más que una... En excepción. Porque me quedé súper bien. Y... ¿Sabes qué es lo más F, Jessica? Que tú a ella no. ¿Qué? No, no es cierto. Yo recalgo bien a todas mis profes. ¡Yay! Qué chido. Un nomás. Eso es serio. Tengo mi profesor de geografía. Que es mi profesor favorita. Y yo soy su alumna favorito. Mi profesor de matemáticas. Que me enseñan muy bien matemáticas. Y la quiero mucho. Igual a mí. Tienes puras mujeres. ¡Ay, qué! Jessica... Ay. Ay. Jessica era la... Jessica era la... Jessica era la favorita de la pelmana. Y a mí me cagaba... Bueno, no me cagaba que fuera la favorita. Sino que me cagaba... Me cagaba que la profe te hubiera favoritismo. Porque... A todos los problemas me venían a mí. No a nadie más. A mí. Y pues... Yo nunca soy el favorito de nadie. Yo sí. Y de mi profe de educación física también soy el favorito. Y siempre voy por los balones. Del profe de arte soy el favorito porque siento muy bien. Bueno, según eso dice. La profe de inglés... Eh... Soy... Soy medio su favorita. Porque, este... Participo mucho. No, porque... Participo mucho. La profe de historia porque termino los trabajos muy rápido. Y... La de... Y... El de ciencias pues porque fue el jefe de grupo. Entonces por eso. Ay no, como me queman la profe de historia. Tiene una profesora que... Me dice quién me gustaba. Y... Me dice... Me dice... ¿Qué? ¿Qué? No entendí ni mal. Soy una profe nada más para saber quién me gustaba. Me dice... Me dice... Entonces te dijo ok. Todos van a decir quién... Quién me gustó. Y yo... Ok... Me voy a dejar. Ahí te eligió, tú primero. Lo hizo por 3 días. Lo hizo por 3 días. O sea que diger. ¿Qué? Qué vamos. O sea, primero le dije... Ahh... La pared. Cuando yo le dije... Ni ocho cuartos, ¿sabe? El... Ya, el tercero ya... No, 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 no. Sabe qué? Aquí tiene. Ahí está me gusta. De la fe... De hecho La profe geografía hizo un share No fue para todos los de salón, menos a mí Porque mira, puso seis Cinco o seis trabajos, no sé cuántos ¡Ay, casi lo pasó! Y los terminé en tres minutos yo Todos, en tres minutos Y luego Le dije, profe, ya terminé Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí Y luego no me creía hasta que revisó mi cuaderno y ya lo terminé Y agarró mi cuaderno Y le enseñó a todos Miren, él lo terminó en tres minutos Para todos los que dicen que no alcanzan a terminar los trabajos En cuarenta minutos Aquí están las pruebas Y yo como Yo como la tortuga Bien excitado Y me fui a mi siguiente clase Yo solo, o sea, yo solo Bien chido Fue uno de los mejores días de vida ¿Qué? Oh, no No pasé No pasé Hola, dice que lo paso Yo estoy comiendo Felicidades Jessica Felicidades, has ganado el trofeo de 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 admiración Te has ganado mi corazón Ah, que ya lo tenía Lo acepto Aunque ya lo tenías Pero bueno Lo acepto por mil veces Alá Nada más cuídamelo, ¿no? No lo vayas a batear No lo vayas a batear como ayer o ayer No, 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 no Lo muero de ahorita Ay, tiene un pedacito de arroz O sea, tienes O sea, tienes Ámelo O sea, si tienes en cuenta Que tienes un pedazo de arroz En el micro Qué asco Ahorita lo come Ahorita ¿Ahorita qué? ¿Yo te lo pasaste? Yo sí Ya vi Ay, es por ahí 100% Me lo paso Me lo paso No me lo paso Ay Ay, no No llegas Bueno, sí A ver, llegué hasta el fondo Y ve así la grita Pero hay una Hasta allá atrás Y una en el medio ¿Pero es que me hizo raro? Será A ver ¿Por qué había dos dietas? No lo sé Así que voy a revisar Es por aquí Era por ahí Era por ahí Era por ahí ¿Lo pasé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Videl? ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te la pelaste? Sí, te vi Puto Justo Era justo Fuiste Fui por soda Y llegué Y nomás Escuché eso Y dije Uy Mamó Vale Este chamoy A ver Se lo paso Jessica Yo me lo pasé ¿Quieres jugar un parco de algo así? No No soy bueno para esto Pues como quieras Yo lo estoy preguntando Yo te estoy diciendo Estúpido Yo sé que así te lo pasaste por ahí ¿Verdad? No No, no, no Mira Hay una grieta atrás Hay dos grietas Una en medio Y una atrás La que está atrás Es la que te lleva Es la que está fácil ¿La que? Vete hasta atrás Y vas a encontrar un caminito Más Más fácil Nada más que me dejarme es algo Je ¿Qué te acabaste rápido Mario? Una salchicha Se fueron al lobby No, al centro Pero Te felicito por haberte lo pasado Yessi ¿No? ¿Mi alma? ¿Yo lo pasaste todo? O sea ¿Ya estabas agarrado la moneda? No Apenas la agarré Ah, ok Querí que había otro nivel Dije No Yo también hago eso Yo también hago eso Yo también hago eso Si estoy comino No sé Arroz blanco Con No sé O sea Con cosas O sea Por ejemplo Pollo Y se me acaba el pollo Y dos más Pero solo pollo Solo pollo Y lo demás no Solo pollo Un poquito Un poquito de fuego Aparece Ay no manches Espérate Me ahogué Qué bueno que me lavé las manos Antes de subir Alquiena Alquiena Sí, sí Por eso Pero está en la silla Se me movió la cama No, no Movi el joystick Eh no Eh no Déjala Ya matala pues No, matala ya No Reaparece 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 Para que ya gane Ya sé Por qué me mataste Ey Espérate Buenas tardes Que pedo contigo Que No, no Oigan Mande Este Me voy a ir a jugar Minas papillitas Con ella Perdón ¿Te acordabas? En pocas palabras No es que ella Ay Ay no No ya Vete Vete Creo que debería No 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 me quiero ir No me quiero ir Pero pues No 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 Graba ese clip Grabalo, grabalo, grabalo